Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre el Santo Rosario. En este caso en particular abordaremos sobre Santo Rosario como lo rezaba el Padre Pío. Conoce esta hermosa oración. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El Padre Pío además llamaba a la oración del Rosario como la espada o el arma, otorgada por el poder divino de Dios al hombre para combatir cualquier tipo de maldades a su alrededor. De esta forma era como lo rezaba el Padre Pío. Él disfrutaba de este rezo y además nos enseñó que era muy importante, tanto para Dios como para nosotros, el realizar esta oración. Ya que aseguraba que era poderosa e infalible, según el enfoque que nosotros le diéramos a esta oración. El Padre Pío tenía su forma sin igual a la hora de rezar el Rosario, dándole un enfoque personal y muchas veces un enfoque dirigido a temas de gran importancia o interés. Es decir, si quería sanar a una persona con oración, dirigía las palabras hacia esa persona, para que Dios sirviera de intercesor y sus palabras se escucharan en todo el cielo. Si en cambio quería dirigir sus oraciones hacia un santo en específico, Él le pedía a la Virgen María y a Dios para que le ayudaran a contactarse con esta persona o este santo. Recordemos de que el Padre Pío tenía el poder de comunicarse con Dios, que le era muy útil para lograr realizar los milagros que necesitaba, ya sea para sanar a una persona o ayudarlo, o para llevarlo por el camino del bien. O si sencillamente necesitaba de la ayuda de Dios para saber cómo actuar en algunos momentos. Las oraciones del Rosario del Padre Pío eran muy personales y divinas, por lo que Él decía que le ayudaría a combatir los males que necesitaba combatir con más eficacia y control. Siempre y cuando lo necesitase, Él muchas veces le decía a las personas que la solución a sus problemas radicaba en la oración. Por esta razón es importante el entender cómo lo rezaba el Padre Pío, que sea lo que sea que tú necesitaras, podías obtenerlo a través de Dios, ya que Él es justo y misericordioso con todos los hombres, y que la paciencia era una virtud que debíamos de tener todos. Sus palabras y anécdotas eran muy sabias, aseguraba además que la oración del Rosario era el arma del católico, para luchar contra los demonios, y esta era la forma en la que Dios nos escuchaba con más fuerza, y abría su corazón al escuchar nuestras palabras. De esa forma Dios nos protegía, nos daba poder y fuerza en las situaciones en las que más lo necesitábamos. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!